Y el francotirador de la guerrilla le disparó a un patrullero de la policía en Fortúl en plena actividad social que adelantaba la alcaldía. El uniformado resultó herido en uno de sus brazos. La Policía Nacional Arauca investiga qué grupo al margen de la ley utilizó un francotirador para atentar contra un patrullero de la policía en el municipio de Fortúl cuando apaga la seguridad en un acto social de esa localidad. Bueno, el día de ayer en la población del municipio de Fortúl cuando la patrulla estaba haciendo labores de acompañamiento a los gestores de la alcaldía, una labor comunitaria fue objeto de una lesión por un impacto de arma de fuego en uno de sus brazos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que los subversivos utilizaron a un francotirador dejando herido al uniformado. El policía en este momento está bien, está estable, no comprometió hueso, no comprometió ninguna situación que se complicara. Ya está estable, está en la estación y fue atendido por los médicos de Fortúl. El alto oficial señaló que en el municipio de Fortúl delinque las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARA. Bueno, en este momento estamos investigando, fue un impacto en su brazo y está bien, estamos investigando allá del ELN y Gador, estamos estableciendo con Fiscalía General de la Nación y buscando los videos y haciendo toda la labor de investigación con nuestra fiscalía. El gobernador del Departamento de Arauca realizó un consejero extraordinario con el fin de analizar las alteraciones de orden público en esta región del país. Tenemos la oportunidad de realizar un consejo de seguridad debido a las alteraciones que se han venido presentando en tema de orden público. La Fuerza Pública ha venido realizando un trabajo bastante importante. Considero que son retaliaciones a todo el proceso que viene adelantando nuestra Fuerza Pública y esperamos seguir avanzando con la intención de poder contrarrestar esta violencia en nuestro departamento. Que puedan los grupos al margen de la ley de concientizarse de que con las armas, con los asesinatos no vamos a poder conseguir la paz, no vamos a poder conseguir el desarrollo de un pueblo. Que es con el diálogo donde podemos llegar a una concertación y podemos evitar de que existan tantos asesinatos en nuestro departamento y en nuestro país. Porque todos somos colombianos y todos somos hermanos. Por eso los invitamos a las partes, al gobierno nacional, a los grupos al margen de la ley a lograr concertar mesas de negociación para acabar con esta violencia absurda que lo único que ha dejado es ruina en nuestro país. Con este atentado contra uno de los patrulleros de la Policía Nacional que prestaba la seguridad en un trabajo social de la Alcaldía de Fortul, estarían violando el derecho internacional humanitario.